FC Porto, actual campeón del fútbol lucitano y conjunto donde militan los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Tecatito Corona, anunciaron este lunes la incorporación del lateral portugués Wilson Manafá, quien llega procedente del club portimonense de la Primera Liga. El lateral derecho de 24 años firmó un contrato con los dragones hasta 2023, luego de haber participado en 79 juegos con el portimonense de la Primera División de Portugal, tal y como publicó la página oficial del Porto. Manafá puede jugar por ambas bandas del sector defensivo. Al venir de un equipo que no disputa ningún certamen continental, podrá jugar con Porto en los octavos de final de la Liga de Campeones en febrero próximo.